Se ve tan real Tú me dices ¿Ya tienes mano? ¿Sí? Ok Entonces yo voy a arrancar ¿Cómo está? Acá ¿A quién? Vamos a ver Con los terroristas Ok, ahí está, ahí está Dios mío ¿Cuánta energía llevo conmigo? Es impresionante Y no me canso Ok ¿Está bonito? Venga para acá Ok Ok ¿Por qué hago yo con tanta cosa? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál quieres tú? ¿Este que está acá? Ok ¿Estamos listos? Todo el mundo para arriba Todo el mundo para arriba ¿Qué ha hecho posta ni la patilla? Ok Pero a desmadrarse muchachos Ok ¿Está bonito? Con los terroristas ¡Va a ser una pistola de la copa! ¡Bestia! ¡Va a salir en el arrojo vivo, niña!